¿Qué es Chonotli? Quien ya cumplió un año, pues fue el 28 de octubre de 2017 cuando este cachorro nació en el zoológico del Altiplano. Con un peso de 90 kilogramos, una longitud de nariz a la cola de un metro con 80 centímetros y unas garras de más de 3 centímetros, este felino se convirtió en uno de los consentidos de los integrantes de la familia del zoológico. Estas especies pueden llegar a pesar hasta 300 kilos, 250 kilos, más o menos, y medir de la nariz a la cola 3 metros. Entonces ya le falta un poquito más, que le salga la melena, porque como es macho, a los leones le sale su melena. Ya tiene indicios de que ya le está saliendo su melena. Gracias al programa de nutrición que se lleva a cabo en este recinto, Chonotli registra un crecimiento positivo y será en dos años más cuando inicie su edad reproductiva. Sí, todavía, todavía, para las revisiones, sí, con mucho cuidado todavía, bueno, el animal todavía es, como te decía, es un cachorro, pero sus juegos son jugando, bueno, su trato con él es de juego todavía. Pero puede ya ser... Sí, puede ser agresivo, pero te digo, como a esos animales se criaron desde Beco en Viverón, son muy tranquilos. Chonotli, junto con sus hermanitos, Ista Xochitl y Tlayolotl, son el inicio de lo que será el primer santuario de leones blancos en México. Estos bigotones no solo son el orgullo de Tlaxcala, sino también de sus padres, Mestli y Tonatiuh. Ellos ya cumplieron siete meses de edad, el 18 de octubre cumplieron siete meses. Hortan sus alimentos de tres kilogramos de pollo y tienen aproximadamente 60 kilos de peso. De peso, cada uno. Su crecimiento va normal, es decir, los vamos checando cada semana, les hacemos un chequeo para checar la friculencia respiratoria, la friculencia cardíaca, temperatura y también, bueno, cada seis meses se están desparasitando. Si aún no conoces a Chonotli, puedes aprovechar este domingo 11 de noviembre, pues el Zoológico del Altiplano festejará su cumpleaños a las 14 horas. Ahora, Noticias, Belén Rodríguez. Noticias, Belén Rodríguez. Noticias, Belén Rodríguez. Noticias, Belén Rodríguez.